Hola a todos, empezamos en España con el delantero Darwin Machís que entró de suplente e ingresó al minuto 53 y 7 minutos más tarde anotó un tanto de cabeza en la caída de su Granada Club de Fútbol 2 a 1 frente al Levante en la primera división. Por su parte, Yangel Herrera sigue destacando de gran manera, disputó todo el compromiso y a pesar de la derrota, realizó 6 entradas, ganó 8 de 13 duelos, tuvo un 84% de eficacia en sus pases y además fue el que inició la jugada del gol. Estos son algunos de los datos que ofrece ADN Vinotinto. El lateral Roberto Rosales se quedó en el banquillo de suplentes en el empate 1 a 1 entre su Leganés y el Alavés. Y en la categoría plata, el lateral Alexander González fue titular y salió sustituido al minuto 85 en la victoria del Mirandés 2 a 0 ante su ex equipo, el Huesca. Su club se ubica momentáneamente en la décima posición de la clasificación. Cristian Santos ingresó al inicio del segundo tiempo con su deportivo La Coruña que perdió 2 a 0 ante Ponferradina. Todo esto ocurrió en el balompié ibérico. Fernando Nando Gutiérrez fue titular y disputó 55 minutos con su Atlético de Madrid de Sub-19 que venció goleando 3 a 0 a Lokomotiv Sub-19 también en la UEFA Youth League para de esta forma culminar segundos en su grupo y clasificar a los 16 avos de final del torneo. El lateral Víctor García disputó la totalidad de minutos con su victoria guimaraes que venció 3 a 2 a Eitranche Frankfurt en la UEFA Europa League. Lamentablemente el club del criollo quedó eliminado del torneo tras quedar en la última posición de su grupo. Y en la misma competición Mario Rondón no fue convocado con su CFR Club que venció 2 a 0 a Celtic. Y de esta forma el club del criollo avanza de ronda tras quedar segundos en su grupo. El defensor John Chancelor anotó su primer tanto en la Serie A de Italia en la victoria por goleada de su precia 3 a 0 sobre leche. El Guayanés disputó todo el compromiso, recibió una tarjeta amarilla, tuvo un partidazo y celebró con la bandera de Venezuela por todo lo alto. Además en este mismo compromiso el italiano con ascendencia venezolana Ernesto Torregrosa marcó el segundo tanto del equipo. El central Nahuel Ferraresi fue titular y disputó todo el compromiso en el empate 1 a 1 entre su Porto B y el Chávez en la segunda división de Portugal. Este viernes la Pantera Sergio Córdoba fue suplente e ingresó en el minuto 81 en la victoria de su Augsburgo 4 a 2 sobre Hoffenheim. En duelo válido por la jornada 15 de la Bundesliga de Alemania. Adalberto Peñaranda no fue convocado por segunda jornada consecutiva con el Kass Eupen que venció por la mínima 1 a 0 a Kav Oostende. En duelo válido por la jornada 18 de la máxima categoría del fútbol belga. El delantero John Dercadis fue titular, estuvo en cancha 59 minutos y anotó un gol en el empate de su Dijon 1 a 1 en su visita al Amiens en la Liga 1 de Francia. Esta es la segunda anotación del criollo desde su llegada al fútbol francés. El defensor de 28 años de edad, Carlos Lujano, es el nuevo refuerzo del técnico universitario de Ambato, club que hace vida en la primera división de Ecuador. El criollo firmó contrato por un año y llega proveniente del Deportivo Táchira. Ya es totalmente oficial, Francesco Stífano fue presentado como nuevo director técnico de Águilas Doradas de Río Negro de la Liga Águila de Colombia. Llega proveniente del Zulia Fútbol Club. El estratega Jonny Ferreira vuelve a Maturín tras un año para dirigir una vez más al Monagas Sport Club en 2020. Su equipo anterior fue el Carabobo Fútbol Club, donde logró clasificar a la Copa Libertadores. Y hablando del Carabobo, Antonio Toni Franco es su nuevo director técnico. El estratega viene de ser asistente técnico del club deportivo Izarra, equipo de la segunda división B de España. El argentino nacionalizado venezolano Héctor Pablo Vidoglio es nuevo director técnico de la Universidad San Martín de la primera división de Perú. El último club que dirigió el criollo fue el Newell's Old Boys de Argentina. Bombazo Mineros de Guayana oficializó la contratación del experimentado director técnico Richard Tapaez, el que muchos consideran que es el mejor que ha tenido la selección. El último equipo que dirigió fue el Deportivo Cuenca de Ecuador. Un saludo para William Rojas y para Oswaldo Salazar. Recuerda que si quieres un saludo, solo pídemelo aquí debajo en la caja de comentarios. Estas son las principales fuentes donde saco mi información para los videos. Sus redes están debajo en la descripción. Al igual que las mías, los links están debajo. Y bueno, un saludo para todos los siglos del fútbol pinotinto.